hola qué tal bienvenidos nuevamente a un capítulo de simunoca con mosca hoy día les voy a contar sobre la orbis t3 que en su época fue la caña tope de línea de orbis y la ventaja es que todavía se puede pillar en ebay de lo mejor este review les sirve para tomar alguna decisión porque se pueden encontrar relativamente baratas en ebay siendo que fue en algún momento la tope de línea como pueden ver vienen un tubo de aluminio color verde esta caña es una orbis t3 de para líneas número 4 de 8 pies 6 pulgadas de 4 tramos de acción media como pueden ver aquí se repite un patrón a mí me gustan personalmente me gustan las cañas de acción media el largo del tubo para que se haga una idea son 29 pulgadas y media o 75 centímetros tapa de bronce taja de esta caña como les decía que todavía se puede encontrar en ebay tiene muy bonitas terminaciones se puede encontrar no solamente en mid flex sino que también se puede encontrar en full flex o tip flex que son las distintas acciones de la caña una característica clásica de la caña de la orbis t3 es el mango ya se los voy a mostrar y es una caña que también me compré de ocasión quería probarla me la compré después del acero gravity porque como les voy a dejar un vídeo acá abajo el acero gravity que me compré era factory second y fue mi primera introducción a las cañas orbis tiene ciertos detalles esta caña que reflejan la calidad de tope de línea tiene cosas que son bastante choras como por ejemplo el porta riel que en vez de tener la típica anilla aquí se mueve completo el fondo o la parte de abajo que sirve de tornillo para aprisionar el carrera en el porta carrete tiene un bonito asiento de madera y además no sé si lo pueden apreciar la parte de abajo está grabada con el logo orbis como pueden apreciar el coche es de bastante buena calidad tiene acento bastante delicado no solamente en la parte que se une la caña con el mango de corcho sino que como pueden ver en el porta moscas que es clásico a mí me recuerda por lo menos las típicas clásicas cañas de bambú un detalle muy lindo en esta caña y como todas las cañas orbis ya hemos visto en los vídeos dice el modelo la marca el largo el peso y la numeración de la línea para que son y obviamente también el tipo si es que mid flex full flex y van desde 5,5 a 12 5,5 siendo full flex y 12 siendo muy acción de punta como pueden apreciar también tiene un número esta caña fue hecha en septiembre del 2002 ahí yo estaba mirando y veí últimamente porque estoy con ganas comprarme una caña número 8 estaba pensando en comprarme una de tres de acción media rápida estoy buscando tal vez un 9,5 para ir a la pesca de dorados ya que estoy en el norte de chile muy cerca de salta y estoy pensando en dar el salto seguramente ya el próximo año el resto de los detalles de la caña como ya han venido viendo en las cañas orbis que he hecho reviews tiene los pasadores son color dorado cierto con el pasado principal con un inserto de cerámica en este caso si tiene puntos de alineación está muy bien terminada en una caña color verde oliva muy similar a la caña a la gilumis tengo una gilumis por ahí que tiene un color similar con color verde oliva bastante bonito entonces al ser una caña tope de línea no solamente la acción la calidad de la caña son espectaculares sino que también todos los detalles como pueden aparecer acá el detalle dorado aquí en la punta del ferrul es solamente este detalle dorado está solamente en la mitad tanto la puntera como la parte que va en el primer el segundo tramo la caña no lo tienen un tatito por si es que están buscando una caña y quieren verificar si es que la hizo orbis o alguien la hermosa les está vendiendo le está vendiendo algún pescado esta caña de acción media y la utilicé mucho en una pesca que hice con mis padres en argentina en san martín de los andes bajamos el chimehuin hoy fue la pesca buena para más remate se me había quedado el carrete a mi hermano me prestó un carrete bueno la cuestión es que esa fe es de un largo como una caña de numeración 4 como bien les decía para numeración liviana lo único que yo encuentro que no está liviana como otras cañas número 4 en el mismo largo que tengo por estos detalles se pueden ver muy bonito muy elegante cierto sin embargo esto le agrega peso a la caña como pueden ver aquí también tiene un pedazo de metal bastante grande eso puede detractar alguno y lo otro que implica tener una parte de la caña en la parte posterior muy pesada es que se requiere un carrete demasiado o bastante liviano para equilibrarla por lo menos para mi gusto que como dicho en otros vídeos me gusta con el carrete puesto que la caña se equilibre más o menos ahí es una caña versátil la numeración número 4 la numeración 4 para líneas número 4 yo creo encuentro que es una buena numeración mucha gente prefiere la número 5 si es que vas a tener una única caña la número 5 puede ser una opción más ideal sin embargo y si ya empiezas a armarte de tu equipo una caña número 4 para mi gusto es versátiles para pescas que no requieren moscas muy grandes que usualmente son lagos laguna de ríos de la patagonia no tan famosos en donde se pueden conseguir piezas con moscas de un tamaño relativamente decente les recuerdo que las cañas están diseñadas para lanzar un gramaje de línea un peso de línea y ese peso de línea está pensado para poder desplegar adecuadamente el tamaño de la mosca que estamos pescando voy a dejar un link aquí abajo para que lo vean ya hice un review o explique sobre ese tema espero que este vídeo de esta caña les haya gustado y les sirva como les digo en ebay pueden encontrar por 200 dólares una caña en su momento fue tope de línea y que para mi gusto sigue siendo una caña muy bonita y sobre todo muy rica para pescarla en ríos y lagos de tamaño mediano si les gustó denle like compartanlo con sus amigos suscríbanse al canal y nos veremos en una próxima oportunidad